Bueno, ¿qué ha pasado con el consumo en Mendoza? Bueno, el consumo en Mendoza, desde este último tiempo, lo que va a principios de año hasta la fecha, ha bajado bastante. Yo te diría que aproximadamente un 40% se ha notado la baja del consumo de medicamentos. ¿Y esto tiene directa relación con el incremento de los precios? Sí, obviamente, obviamente, porque si tomamos en cuenta nosotros que para fin de año, en pleno proceso preelectoral, estuvimos con un aumento de un 80% aproximado. Eso fue en noviembre, diciembre. ¿En un mes el 80% en general de los medicamentos? Yo te hablo de un promedio, porque hay medicamentos que inclusive han aumentado mucho más y medicamentos que no lo hicieron tanto. Pero recordemos que estábamos en una época de la inflación al tope. Entonces, bueno, eso fue lo que llevó ese aumento tan grande del medicamento. ¿Y después qué pasó en diciembre, enero? Bueno, en enero se redujo ese aumento, fue un aumento aproximadamente de un 25%. En febrero fue alrededor de un 20%, ya fue bajando. Ahí estuvimos acompañando al IPC. En marzo ya el aumento no fue tanto, fue alrededor de un 8%. Ahí estuvimos por abajo del IPC. Y en lo que fue de abril, tuvimos aproximadamente un 5%. Perdón, no. En abril hubo un acuerdo donde no hubo aumento. O sea, ha sido ahora, digamos, hace poquito, digamos, fue el mes que no hubo, pero venía subiendo desde noviembre. Veníamos desde un aumento de un 80%, bajando aproximadamente. Yo te calculo aproximado que fue un 140% desde fin de año a la fecha. Bueno, hemos tomado algunos medicamentos, por ejemplo, algunos de venta libre, algunos que son más necesarios para la gente un poco más grande. Por ejemplo, si quieren arrancamos, ¿por cuál? Por este, que este es algo de venta libre, de dolor de cabeza y además se ocupa mucho en casa. ¿Qué precio tenía? ¿Qué precio tiene ahora? ¿Cuánto ha aumentado? Bueno, precisamente, este medicamento no es de venta libre, es venta bajo receta. Ah, ¿este bajo receta? Pero, te puedo... ¿Este es el de la presión? No, 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 no. Esto es un analgésico... No me voy a dedicar a hacer farmacéutica, le pido para... Pero me lo estudié, me olvidé. Vamos de nuevo. Este es un analgésico antiinflamatorio, que ese medicamento para fin de año estaba aproximadamente en los 2.400 pesos y ahora está en los 5.200. Es decir, que ha tenido un aumento de un 34%. Bien. ¿Este puntualmente para qué sirve? Un analgésico antiinflamatorio. Bien. Bueno, ¿por cuál seguimos? Por este. Si querés, el tema de la bayaspirina, que sí, ese medicamento estaba en 2.700 pesos y ahora está en 4.300. Ha sufrido un aumento de un 37%. ¿En cuánto tiempo? Desde diciembre a la fecha. ¿Todos vamos a sacarlos desde diciembre a la fecha? Más o menos, exacto, más o menos. Si querés, vos me habías mencionado... Ahí tenés algún antibiótico también. Este, que es un hipoglucemiante. Sí, tenemos un antibiótico también, ya te lo paso. El hipoglucemiante de 3.000 pesos aumentó el 38%, que está en 4.900 ahora. Tenemos un medicamento también para la hipertensión, muy conocido. ¿Cuál es este que está acá? Ese que está ahí, exacto. El que empieza con L, ¿no? Ese de 4.400. Sí. El que empieza con L, exacto. Sí, porque todo el mundo te habla de ese remedio. Este, exacto, sobre todo esa monodroga, ¿verdad? Ese de 4.400 a 7.300, lo que ha tenido un aumento de un 39%. Y acá tenemos también un antibiótico que es para niños, el de la A, como vos le decías recién desde la letra, yo te digo el de la A, que ese medicamento de 6.300 pasó a 8.700. Ha tenido un incremento de un 28, un 30%. Y en este caso, que no lo tenemos acá, lo peor ha sido, por ejemplo, una leche maternizada, te doy la de la B corta, 14.000 pesos están 23.000. Es decir, que ha tenido un aumento de un 90% aproximadamente, que es lamentable porque precisamente es una leche maternizada. Bien. Bueno, Rolando, lo que vamos a hacer ahora, y los invitamos a todos a escuchar, ¿qué decía la gente? Salimos a la calle a preguntarle, aquellos justo a la salida de farmacias, también de centros de salud, para ver qué hacen frente al aumento de los precios de los medicamentos, se compra, no se compra, cómo se compra. Dale, ya volvemos. ¿Se pueden pagar los medicamentos? ¿Qué te ha pasado a vos en el último tiempo? No, no, el mes pasado pagué 1.500. ¿Por esto mismo pagaste 1.500 y ahora 3.900 pesos? Sí. ¿Y para qué es esta pastilla? Es para relajarse y para el estómago. Sí o sí, todos los meses tenés que utilizar. Sí. ¿Y los otros meses qué ha pasado? ¿Tienen el descuento del PAMI? Claro, si no el contado es caro todo. Y lo que pasa es que mi mamá con lo que cobra, el PAMI le da 5 remedios y los otros 15 los tiene que comprar. ¿Y son los otros 15 que toma? Bueno, tiene como 8 enfermedades. ¿Pero cuánto se gasta, por ejemplo, en esos 15 remedios? Casi toda la platita que cobra, jubilación mínima. Y aparte de que si no es por un hermano que tenga en Estados Unidos, que él es el que le manda para terminar de completar los remedios, no le alcanza. Yo tengo que tomar remedios de por vida, ¿sí? Te sacan a veces, te sacan los que no son indispensables y los que son indispensables te cobran una barbaridad. Pero yo, por ejemplo, tengo la del Mangloss por un problema que tengo en mi pierna. Estaba pagando por él, qué sé yo, por decirte, 2.000 pesos. Ahora está como 14, 15. Es terrible, es terrible. ¿Cosas que se dejan de comprar? Y obviamente, corazón, porque yo soy jubilada. ¿Cuánto cobramos un jubilado? Por ejemplo, yo la del Magloss la dejé de comprar porque subió una barbaridad. Y no te digo la Plazul, la Plazul está como 30. En los remedios ni hablar, ni hablar. Es como que los jubilados, ya como ancianos que somos, ya tenemos que irnos de este mundo, para mí. El tema de los remedios, hoy tenemos un precio, mañana tenemos el triple de precios. Por ejemplo, en un año, ¿cuánto aumentaron? Y tiene que haber aumentado como mínimo un 200%, desde los remedios más importantes, por así decirlo, hasta los analgésicos. Tenemos pacientes particulares que pedimos un medicamento y lo traen a las semanas, a las dos semanas. Entonces, nosotros, o sea, la vida de ellos depende directamente del medicamento que tengan que tomar. Y no podemos esperar dos semanas para hacer el tratamiento de ellos. ¿Se compra el medicamento o hay algunos que se dejan de comprar? Muchísimo. Se dejan de comprar. Yo, en realidad, directamente, ya ni voy a un centro de salud porque me piden que lo compren. Así que voy directamente a un hospital. Ah, claro, tenés esa opción porque si no comprarlos sería imposible. Sí, es imposible. Marce. Marce.